La Defensoría de los Habitantes presentó los resultados de la evaluación del índice de transparencia en el sector público basado en sitios web 2021. Este trabajo se elabora en coordinación con el Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública de la Universidad de Costa Rica y el Gobierno Digital, desarrollado científicamente y basado en mejores prácticas internacionales para medir el estado de situación en un momento dado de la transparencia que ofrecen los sitios web de las instituciones públicas costarricenses. En el caso de las municipalidades de la zona sur, lograron resultados muy bajos reprobando en sus sitios web. Veamos aquí la información. Municipalidad de Golfito fue la que logró la posición más alta en la número 59. El índice, la nota fue de 52.71. Acceso a la información 95.27. Rendición de cuentas 48.86. Participación ciudadana 3,50 y datos abiertos de gobierno 56.06. Le sigue la Municipalidad de Buenos Aires que está en la posición 102. El índice es de 41.6 por ciento. Acceso a la información 59.93 por ciento. Rendición de cuentas 33.35. Participación ciudadana 27.22. Datos abiertos de gobierno 40.70. En la tercera posición de las municipalidades está OSAC en la posición 107. El índice es de 39.63 por ciento. Acceso a la información 55.18. Rendición de cuentas 23.44. Participación ciudadana 27.48. Y datos abiertos de gobierno 60.01. En el caso de la Municipalidad de Pérez de León se ubicó en la posición 148. El índice es de 31.43 por ciento. Acceso a la información 57.11 por ciento. Rendición de cuentas 24.12 por ciento. En el caso de hablar específicamente de participación ciudadana 15.26 por ciento. Y datos abiertos de gobierno 20.23 por ciento. Ahora bien pasemos a hablar de la Municipalidad de Cotobrús que en este caso específico está en la posición 181. El índice es de 25.41 por ciento. Acceso a la información 49.78. Rendición de cuentas 2.61. Participación ciudadana 31.53 por ciento. Datos abiertos de gobierno 9.27 por ciento. Y de último la Municipalidad de Corredores en la posición 210. El índice 19.12 por ciento. Acceso a la información 17.04. Rendición de cuentas 12.51. Participación ciudadana 38.71 y datos abiertos de gobierno 3.05 por ciento. En esta evaluación se tomaron en cuenta 255 instituciones públicas y en el caso del sector municipal son 89 pero también incluye empresas y entes públicos, instituciones autónomas y semiautónomas, órganos adscritos a instituciones autónomas, ministerios, órganos adscritos a ministerios y poderes de la república y órganos adscritos.